bueno y el presidente de surinam chandrika persat santoski dijo en el congreso que su gobierno está dispuesto a aportar para solucionar la crisis de ingobernabilidad haitiana más temprano el gobernante de visita oficial en el país se reunió con el presidente luis abinader en el palacio nacional donde firmaron varios acuerdos entre los que contempla la inversión para la explotación de petróleo conectamos con júnior trinidad para conocer los detalles adelante júnior buenas noches gracias se le anda buenas noches el mandatario de la nación suramericana llegó pasada a las tres de la tarde a la explanada del congreso nacional donde fue recibido con los honores correspondientes por los presidentes del senado ricardo de los santos y de diputados alfredo pacheco el presidente santoki dijo en el salón de la asamblea nacional que apoya el envío de una fuerza multinacional haití y buscamos poder solucionar los temas políticos y de seguridad en haití que son muy importantes para la estabilidad que necesitamos en nuestra subregión mi gobierno apoya todas las iniciativas regionales e internacionales para asegurar la estabilidad en la región acción que fue valorada por los presidentes de ambas cámaras legislativas a ricardo de los santos y alfredo pacheco y a kenia por liderar el grupo de países que llevarán a cabo la tarea de pacificación en la cual surinam ocupará un un importante lugar con el fin de combatir las pandillas y restaurar la seguridad del pueblo haitiano y esto lo agradecemos que la noticia más importante que dio el presidente de surinam es que ellos van a participar en el proceso de pacificación de la región sobre todo que van a contribuir con tropas previo a la visita del mandatario al congreso nacional fue recibido en el palacio nacional por el presidente luisa binader allí se firmaron cuatro memorandos de entendimiento y cooperación sobre turismo agropecuaria minería y medio ambiente pero al mismo tiempo tiene terrenos agrícolas que podemos también utilizar especialmente en el área de la producción de maíz la producción ellos son grandes productores también de arroz y podemos tener también una relación especial en el sector agrícola el presidente santoski primer mandatario de la nación suramericana que visita la república dominicana depositó una ofrenda floral en el altar de la patria ya entrada la noche sostuvo una reunión con empresarios dominicanos y una delegación de su gobierno en una actividad privada a puertas cerradas de mi parte es todo el yanta y ahora retorno contigo allá al set de noticias